Hola, me llamo Rocio Abigail Ortega, tengo 18 años, soy la candidata con el número 1 y represento el curso de quinta o tercera. Un saludo a toda mi familia. Hola, me llamo Melina Belén de Los Ángeles Caris, soy la candidata con el número 2, represento el curso quinta o tercera. Un gran saludo para la promo, para mis amigos y para mi familia. Hola, mi nombre es Romina Cruz, soy la candidata con el número 3, represento el cuarto o primera y tengo 16 años. Un saludo para mi familia y para mi mamá. Hola, me llamo Azul Martínez, represento el curso de cuarta o segunda y le mando un saludo a toda mi familia. Hola, soy Paula Toledo, tengo 16 años, represento el curso de cuarto o primera y soy la candidata con el número 5. Hola, me llamo Carla Guerra, soy la candidata con el número 6 y represento el curso cuarto o segunda. Hola, soy Yamila Díaz, represento el curso cuarta o segunda, soy la candidata con el número 8. Un saludo a toda mi familia. Hola, me llamo María José Párraga, tengo 17 años, soy la candidata con el número 9 y le mando un saludo a toda mi familia. Hola, me llamo Rocío Camila Cruz, tengo 16 años, represento el cuarto o primera y soy la candidata con el número 10. Hola, soy José Rocío Gareca, represento el cuarto o cuarta, tengo 17 años. Hola, me llamo Angelina Banega, tengo 16 años, voy a cuarto año, cuarta división y soy la candidata número 13. Hola, me llamo Jasmina Miguel Zambrano, tengo 17 años y represento el curso quinto o segunda y le mando un saludo a toda mi familia. Soy la candidata con el número 14. Hola, me llamo Agustina Colque, tengo 17 años, voy a quinto o segunda y soy la candidata con el número 5. Hola, soy Nami Martínez, tengo 16 años, represento el cuarto o tercera y soy la candidata con el número 17. Hola, soy Micaela Márquez, tengo 16 años, voy al curso cuarto o segunda y soy la candidata con el número 18. Hola, soy Lourdes Heredia, tengo 16 años, represento el curso cuarto o tercera y soy la candidata con el número 19. Hola, soy Karen Rodríguez, tengo 16 años, voy al curso cuarto o segunda y soy la candidata con el número 20. Hola, soy Milagra Javier González, tengo 16 años y represento el cuarto o primera, soy la candidata con el número 21. Hola, me llamo Jacqueline Sánchez, soy la representante con el número 22 y represento al quinto o primera. Un saludo a mis amigos, familiares y mis compañeros. Hola, me llamo Rocío Zambrano, represento el curso cuarto o primera y soy la candidata con el número 24. Hola, soy Martina Villagrán, tengo 16 años, soy la candidata con el número 25 y represento el curso cuarto o tercera y quiero mandar un saludo a toda mi familia. Hola, me llamo Fátima Barrientos, tengo 17 años, represento el curso quinto o segunda y soy la candidata con el número 26. Hola, soy Cabrera Ariadna Betancourt, soy la candidata con el número 27 y represento al quinto o cuarta. Hola, soy Brisa Yasmin Cabeza, tengo 16 años, voy a cuarta o segunda y soy la candidata con el número 28. Un saludo grande a mi mamá. Hola, soy Lourdes Alarcón, tengo 17 años, represento al quinto o segunda y soy la candidata con el número 29. Hola, soy Ani Terrera, reina saliente del Colegio Nacional número 1 y me gustaría invitarlos a la jornada educativa que será el día 9 de agosto desde las 9 de la mañana con la quermés y culminará a las 6 de la tarde con la elección de nuestra representante.